Frente al burladero de matadores, estamos en el ruedo de la Plaza de Toros Monumental de las Ventas de Madrid. Este es el ruedo donde se produce la lidia, en donde el torero expone su vida. Y el toro, si tiene calidad, si tiene bravura y si desarrolla una lidia adecuada, puede ganarse el derecho a vivir. En este ruedo de Madrid, el segundo más amplio del mundo después del de la Plaza de Ronda, se han vivido grandes e importantes faenas de toros desde su inauguración. Aquí, en este ruedo, es donde se produce el arte, en donde el torero, a base de valor, de calidad y de arte, va desarrollando la lidia, que consta de tres tercios. El tercio de varas, el de banderillas, y el último tercio, el tercio de muerte. Aquí, es donde se ubican los matadores de toros, en el tendido número 9, frente a lo que corresponde al patio de cuadrillas, que da en forma lineal la vista de los toreros. Estamos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en donde, en el mes de mayo, se celebra la tradicional Feria de San Isidro. Aunque es un mes lluvioso, hay toros todos los días. Y aunque se presente la lluvia, el público madrileño siempre está presente en su fiesta cultural de mayor tradición en el mundo. Esta es la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, la más importante de España, y que, al igual que nuestra Plaza de Toros Monumental México, constituyen las catedrales del toreo en el mundo taurino. Hermosa plaza, hermoso ruedo, se respira el arte, la belleza, la cultura, el toreo mismo. En este mes de enero del 2017, visitamos a la Catedral del Toreo en España, la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Y aquí, precisamente en el tercio, en donde se ubican los círculos concéntricos que dividen el tercio, donde se desarrolla el tercio de picadores, y los medios, en donde se celebra la faena de muleta. Nos despedimos de Alberto Hernández TV.